Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y estamos acá trabajando en PowToon. ¿Y qué les parece si en esta cápsula hacemos un ejercicio muy básico con una plantilla prediseñada y trabajando con algo de los textos? Vamos a intentar algo sencillo para empezar. Entonces, estoy acá adentro ya con mi cuenta de Laura Gassos, la cuenta que acabo de abrir ahora en el año 2020 y que ahora me da esta nueva imagen. Y tengo dos opciones para buscar, por ejemplo, del área educativa. Está en esta parte las plantillas prediseñadas o las puedo buscar acá donde dice plantillas también. Cuando le doy clic por este lado, pues me voy acá, puedo buscarlas por aquí, por ejemplo, a ver dónde están las de educación. Aquí están. O puedo aquí utilizar la lupa exploradora y poner las primeras palabras, las primeras letras, Edu. Y en este caso ya me da opciones también. Entonces, vamos a ver aquí en Edu qué nos da y vamos a buscar una plantilla, por ejemplo, puede ser la que sea, ¿no? Pero también quiero que vean que hay plantillas que les aparece esta palabra PRO que son las que tienen costo. Entonces, sí, puedes trabajar en ellas, pero no las puedes exportar, no las puedes descargar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a trabajar con esta que ya había buscado con anticipación. Y vamos a darle un clic para cargarla. Y algo que te quiero recordar es que las plantillas ya prediseñadas nos aligeran mucho el trabajo porque ya vienen diseñadas con esto de la selección del color del fondo que hace contraste con el color de las letras. Los textos mismos ya vienen seleccionados con un tipo de letra, con tamaños y con otras características que ya nos hacen que no haya necesidad de invertir mucho tiempo en eso. Por ejemplo, esta que se está viendo en este momento, ahí pasó una mano, o sea, ya tienen efectos, ¿no? Ya ahorita en este caso hay una maestra. Entonces, hay que aprovechar que las plantillas ya traen esas características para que nosotros nada más lo que hagamos es leves ajustes. El caso más de ajustes son los textos, lo que quiero decir. Pero en sí, las demás características del diseño, pues yo lo que recomiendo es dejar lo más que se pueda para no invertir mucho en eso. Bien, para editar la plantilla nos vamos a este botón donde dice editar y se va a cargar. Y quiero que noten que en su pantalla ya debe de aparecer una nueva pestaña. Tienen una pestaña esta que estaba aquí donde están las plantillas, donde empecé a ver la plantilla y una nueva pestaña donde se acaba de abrir la plantilla para editar, la plantilla que fue seleccionada y la que vamos a editar. Ahorita quiero editar nada más el texto y mostrarles algunas características muy sencillas. Por ejemplo, el texto en este caso nada más lo voy a poner en el español, pongo el signo de admiración en español, le digo hola y entonces en esta parte de aquí nada más le voy a poner mi nombre. Mi nombre es ya. Y ya saben ustedes que al activar cada elemento que está incorporado previamente por el diseñador de esta plantilla, se activa el menú y si ustedes gustan, ya si lo quieren hacer, pueden cambiar el tamaño de la letra, el color o pueden entrar a dar más efectos. En este momento intencionalmente voy a usar un efecto, aquí está el efecto de escribir, le voy a poner este efecto de escribir a ver si aparece esta mano y voy a ver si aparece un pop, dice que adicioné una mano y que adicioné aparece un sonido, no sé, pero vamos a ver. Entonces ya le doy exit, me salgo de aquí, aquí hay más. Bueno, me salgo y vamos a ver qué es en sí lo que puse. Vamos a ver que puse algo, que entonces nos vamos aquí a play y. Bueno, ya vieron que se escucha música, pero no se ve la mano. Entonces me voy a regresar a la otra vez acá y al hola y quiero ver si en el hola es posible poner esto del efecto de la mano. Bueno, a lo mejor ahí está y no he descubierto cómo es que se va a activar. Nada más voy a dejar la mano y vamos a ver qué pasa. Y entonces le vuelvo a dar play. ¿Vieron? ¿Vieron la mano? Entonces es posible activar la mano como si la mano hubiera escrito hola. Bueno, son de los efectos que uno puede combinar. A lo mejor si pongo la mano, pues ya no pongo a la maestra, pero son de las cosas que hay que picarle y de acuerdo a los diseños que uno vaya pensando, puedes hacer algunas modificaciones. Bien, otra de las cosas que les quiero mostrar es que acá arriba hay un botón para editar en qué momento quiero que aparezcan. Entonces es como la línea del tiempo para que le den clic y lo pongan. Ahí está otra vez. Listo. Y fíjense cómo ahora acá abajo aparece una línea del tiempo y aparece acá a la derecha otro conjunto de elementos que puedo incorporar a la diapositiva. Si no están aquí, aquí las puedo incorporar. Entonces puedo incorporar texto, que es lo que estamos trabajando ahorita. Puedo adicionar títulos que ya vienen también con formatos predeterminados. Aquí esto me está dando idea de cómo vienen las primeras letras en mayúscula. Este viene más pequeño que este y este viene en otro tipo de letra, más pequeño todavía. También puedo incorporar caracteres o algunos y hay que explorar. Es mucho, mucho por explorar aquí lo que se puede hacer. Se puede poner también posiblemente música. Dice que se puede poner videos, pero habría que ver si están gratis o son del pro. Pero ustedes pueden explorar. Entonces aquí, como estamos en texto, podemos poner, por ejemplo, un texto e intentar. Y aquí está un nuevo texto que puedo poner. Entonces, vamos a poner aquí, nada más así, probando, ¿no? Y está el texto, pues está en un tono que no hace contraste. Entonces, le digo que lo quiero contrastar. A lo mejor le pongo este, no se ve bien. Este se ve mejor. Este definitivamente no se ve. Y bueno, entonces definitivamente es el blanco el que se ve muy bien. Y lo puedo dejar ahorita en amarillo. Vamos a ver dónde sale, porque no hemos movido eso. Eso es lo último. O me voy a regresar para ver. Ok, entonces no está desde el principio, porque fíjense cómo acá quedó este triangulito. Entonces me lo voy a traer para acá, para que esté desde el principio. Y vamos a ver. Ya salió esto de probando. Entonces me regreso a la diapositiva. Eso es lo que hay que estar trabajando. Me regreso para acá. Y ahora voy a mover poco a poco este triangulito manualmente con el mouse, con el botón izquierdo del mouse. Y fíjate cómo van apareciendo, o sea, van incorporando los elementos. Esta es la línea del tiempo de los elementos que van apareciendo. Entonces yo los puedo mover. Entonces vamos a ver. Acá está probando. Entonces quiere decir que estos elementos yo los puedo mover. En este caso, el probando está aquí. Esto que dice pro. Yo lo puedo tomar manualmente y puedo decir, quiero que pro aparezca desde el principio aquí. Si quiero que todo aparezca junto como una sola diapositiva plana, puedo cargar todo y pegarlo así con el mouse. Por ejemplo, mire. Voy a cargar todo. Me traigo esto para acá. Y le voy a dar play. Y viste cómo apareció todo. Entonces tú puedes separar los elementos que incorporaste. Los puedes separar. Acá están todos juntos. Vamos a ver. Entonces para separarlos, busco la manera en la que aparezcan. Aquí están. Aparecen así. Le doy un clic y aparecen. Y para irlos separando, para irlos descargando. Aquí ya separé un monito. Aquí todavía me quedan cuatro juntos. Acá separo el otro. Ahí está. Y así voy separando. Ya luego le voy dando el orden en el que quiero que aparezcan. Aquí, por ejemplo, quedaron tres juntos. Entonces, si quiero ver cómo van, cómo se van a presentar en el tiempo, le doy otra vez play. Vamos a ver. Aquí estamos entonces viendo cómo aplicar el texto, cómo activar la edición, cómo cambiar texto y editar texto, y cómo aparece la línea del tiempo y puedo cambiar el orden en el que van a aparecer los elementos. Pues te invito a hacer un ejercicio con esto, porque de eso es lo que se trata, de agregar elementos y luego de editar en qué tiempo quiero que vaya apareciendo cada uno de estos elementos. Adelante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.